¡Gracias! 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 Kamuena muno kwa papa nabiso alobi ba otorite. Otorite ni nazana RDC. Ba otorite ni papa zobelela. Papo zana kinsha sobelela ba otorite. Otorite azagote ni. Bangu ba preferi bakendo kabula basaki aloso. Ba otorite bazo kabula basaki aloso pa ba komedien. Ba otorite bakena bangu ba feti. Ba otorite bazo sama kamuna bangu nandere na bangu papa zo bengu otorite. Kel otorite. Sadi indenge papa zolo ba papa zana rezon. Melo ga na seki na kacha malobane alobi bazo benga ba otorite. Kel otorite. Obogo benga na kongoana. Kel otorite. Mutu na mutawake ndo kabula basaki aloso nae. O ya keko kabula basaki aloso na este. O ya keko kabula basaki aloso jente pa. Batu na mamayi mubazo bela bazana kisite. Batu na mamayi mubazo zanga bo benga angoni. Kisho ya kukitza fievere wana dipiron. Batu zanga dipiron puna kukitza mtu fievere mtu wakufi na mamayi mubazo. Tutali ba imash. Bana bazo bota ma na mamayi mubalali si bangu na bakitza plastik bache bakuseng. Kicha plastik bache bakuseng. Karana ba desambra batu bazo kufa na mamayi mubazo. Kukwakuli ezate. Me bangu bake bafeti. Tozo muna ba umikonyoso bafeti. To waba zo batea. Tozo tala. Tozo muna. Bafeti bakeko kabula basaki aloso. Talambu kandengi zo kabwana. Oyo msusu akumbani ya keko kabula basaki aloso na este. O msusu achiba militare na este. Babu mabatu. Sogi puna teran. Somba. Sokingomba. O msusu kotoyo. No. Sa sekelpeyi. Mekotoo papa zo benga ba otorite. Ya muna seki kar otorite ni ya zo benga. Se grave. Me talambu kandengi za divize. Me yo ka ba monta ou bazo tanga mikonyoso ya ba jijima. Ba milyar. Ba milyon. De dolar tala. Jiste ba karnivou. Nanyako sala ba karnivou. Po ma ikake leka. Azate. Sogi ba lo bi ba sala karnivou. Ko yo ka mbon onake saleta ezate. Me ba feti ba os sala mikonyos. Sogi ba bi ba yako bongsa ba karnivou. Ba bongsesiko. Mbon onake salete ezate. Diamana ku ivrezo bi ma mikonyos. So katanga. Ezo bi misa diamana kuivre. Mi kolonyos. Or. Ezo kende. Sogi ba bongsa ba karnivou. Mbon onake saleta. Me ba mo ba feti mi kolonyos. Ba zo bi misa ba karton ba mal. Ede malaba dolar. Ba zo kendo bomba li banda. Po ba yu kiye lobi. Sogi indi. Tula mwisi ya zaza moana moana bendana. Toye bi. Ya to tala. Momenzali. Tozo tala. Landa deziyeme video. Omona gravite. Tokei. Tula mwisi ya zaza moana. 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 Mwisi ya zaza moana. Imi gane patikye kyeye champion. Tala chanabat ne gane bakouamwa léko. Tala kumbali. Angela. Viens. Donc. Mwisi ya zaza moana. Mwisi ya zaza moana. Mwisi ya zaza moana. Oya zaza moana? Vini ya zaza moana. Mwisi ya zaza moana. Mwisi ya zaza moana. Ya no hay un momento en el campeonato. 7 kilómetros. Entonces el carácter desaparece. El carácter desaparece. El carácter va a ser el campeón. ¡No! ¡Ah, muy rápido! El paño va a encontrar el campeón. El carácter se acabó en el campeón, La cabácter esté siempre como ya. Aquí se acuerdan. Aquí se aceleró. El carácter va a ser el campeón. El carácter se acabó en el campeón, El carácter desapareció. El carácter va a ser el campeón. El carácter no lo crea. El carácter seickingó. Bobe nga ba un banano Oye nani Ba kombo na ba un banano Swadizan oye nani Kombo ni nani Karche zoke ni na kubunga Karche zoke ni na kubunga Ya ngotyo Batu bakufi eh Batu bakufi na kat Bibimbe soke keyi na mai Soke zipani na mabele Soke keyi wapi Na ibite deni basalagi pepona kudekufi Batu bakufi Talamboka Meden kote ba anniversaire Den kote ba msusu bazo lia Den kote iba na bazo kufa na mama yemo Mbongo ezo panzana Kote we bakangiye na ba milyon Owe bakangiye na ba saki a milyon Gouverneur a vila kinsha sa azali Azomona te Me bake na konfinimaga gana gombe Bake na konfinimaga anabamarche Kote ba mama baza Nde sike bake kocha konfinimaga Nde kote bake cha kouvre fe anfete Me awande sike sengeli baya kofokalize Ma yele nabangona mbongo Po ba sove populasyon ba sove vil Wana awamamba kufre fe zate Kufre fe zana ba marche Sike ba mama bazotek Nde sike bake cha kouvre fe Ba yebi geta on turo kanga mama na pokwa Turo senge mbongo Turo kanga mama na pokwa Turo bote lumbongo Ba get cha kouvre fe na gombe Na gombe Kune sike ba tu ba vandi tranquili Kouvre fe Na ni marche central kouvre fe Bake kuna nanze la Pascal bitabe Tusa kouvre fe Kepona ni ni bako kanga tra kasseri Me awana bisikabu Kouvre fe zate Hekel peyi Kelve peble Wala Donk o te nge to lumbongo Wana yaya Mboka nabiso eza A morsou Mboka eza na erosyon Partou Evidual Boso talouana Komin an galie ma Komin yang galie ma Komin yang galie ma Wala Komin an galie ma Komin presidansiel A l'epok Mem na epok Alorant dezire Kabila Wala Mem ti na epok Ya josef Kabila Komin ane za Komin presidansiel Kuna e bu Kani akobu Kadadonge lo Kwe zate E salima wapas Na son Yang wona linga Gina laksabino An kelke moun Yaya Tanto deni Loupang ou nabino Nwane kei Donk o Wala Tanto tika gipe Loupang ou mkologo Yaw kuta esika O tika ka loupang We komiboy Ndo Di mabilo Koto laksabino Na teve Donc merci beaucoup Le plus important Yaya Partagez votre émission Sokotan nabalbosu N'hésitez pas S'abonner sur notre chaîne Deschauds Denar TV Ota la réalité Aimez commenter votre émission Ezala ki abino Mble serviteur L'homme de bonne foi Ezala bronche Baye michezakoya Ciao Regarde comment la population souffre Erozi amulayishigo kula nansi Tosa bien Kote nos champions Konez a lango bien Erozi d'ecri Aimee koteo Sosu Merci Bonne journée Bon après midi Sous-titrage Société Radio-Canada